Gracias. Con su venia, señor rector. Señoras y señores, bienvenidas a nuestra Aula Magda, el Paranímpico Enrique de Azaleón. En esta mañana, que a través de la cátedra UNESCO, UNITWIN, UNAUC, con el tema alfabetismo y diálogo intercultural. Nos acompañan, presidiendo este acto, el doctor Guillermo Rosco Gómez, director de la Cátedra UNESCO, UNITWIN, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. El doctor de Humanidades. La maestra, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerector ejecutivo de nuestra alma mater. Consejera, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y preside esta ceremonia el maestro Itzcoach Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra universidad. En primer término, escucharemos las palabras del doctor Guillermo Orozco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días. Agradezco a ser bienvenidos a esta ceremonia inaugural y primera jornada de trabajo de la Cátedra UNESCO, Mediática Informacional y Diálogo Intercultural. Un saludo muy especial, con profundo agradecimiento a los que nos acompañan. Gracias también al doctor Torrent, que se quedó a medio camino en Dallas, el Biennial de Nueva York, desde hace tiempo. Sin su apoyo a lo largo de un año, estimados rectores, y sin su apoyo para los próximos años, estimadas autoridades educativas y comunicativas de México, esta Cátedra UNESCO no sería y no será posible. Una Cátedra UNESCO en alfabetización mediática e informacional es no solamente un nombre largo, sino un acontecimiento sustantivo. Es también un acontecimiento, y espero que sea un acontecimiento colectivo. Sustantivo, porque más que un mero proyecto, en este caso de la educación mundial, se trata de un programa de investigación y acción, con varios proyectos. Es institucional porque se requiere de una voluntad a ese nivel institucional de toda la Universidad de Guadalajara para respaldar estos proyectos. Y es, y espero que sea colectivo, porque la mejor y quizá única manera de lograr los objetivos de una Cátedra como estas, es asumiendo a la Cátedra como una plataforma de convergencia con otras instituciones, con otras culturas, con otros proyectos, con otras iniciativas. Y eso es justamente lo de trabajo que les sigue, quieren resaltar. No los hemos convocado a un proyecto político, sino a una puesta en escena, en la que les proponemos construir juntos un guión de la película o del video que intuimos, imaginamos, o consideramos que vale la práctica informacional. Y hacer esto, entonces, empieza por decirlo, por hablarlo y escucharlo. Y que permitan dialogar para hacer posible intercambios comunicativos, significantes, respetuosos, oportunos, más equitativos, menos racistas y clasistas, más contundentes. Y esperamos que más formativos que los que tenemos actualmente en el ámbito de la comunicación y de la educación. La pretensión de este evento es armar una secuencia y varias escenas para ese guión de la película o la serie televisiva, de un o, como queramos, e iniciarlo aquí de manera colaborativa, pero constructivistamente. En mis últimos años, de diversas formas, a veces más desde lo educativo, buscando explorar y probar los mensajes y construir pedagogías diversas para llevarlas a cabo. Otras veces más desde lo comunicativo, poner con otros sentidos y significados mensajes mediáticos y discursos audiovisuales diversos. La ética, las condiciones lingüísticas, semánticas, de los géneros y formatos literarios y mediáticos, pero casi siempre buscando unir lo educativo y lo comunicativo desde la investigación y la dar nuevos conocimientos sobre procesos comunicacionales para descubrir qué y cómo aprender de los dispositivos o cómo entender las consecuencias de nuestras visiones televisivas, nuestras escuchas radiofónicas y musicales diversas y entrever cómo participan, sobre todo, cómo inciden las mediaciones múltiples, políticas, culturales, económicas, históricas, situacionales, contextuales, que se entrecruzan y nos cruzan con audiencias diversas de contenidos y pantallas. Me ha ido quedando claro a lo largo de estos años que el alfabetizacional no es un esfuerzo solo de aprenderse el silabario de las diversas pantallas y lenguajes audiovisuales, como le decía, nos ha alfabetizado en la lectoescritura a los materiales impresos. El desafío es trascender ese nivel sintáctico del alfabeto en todos los lenguajes para explorar el nivel semántico y detectar y hacer evidente ahí los significados intrínsecos no evidentes imbuidos en los discursos que consumimos. Esos significados construidos con exclusiones e inclusiones arbitrarias, con estereotipos, con énfasis variados, con opiniones que eclipsan los hechos mismos en vez de narrarlos y mostrarlos, haciendo que, como audiencias, lo que vemos en las pantallas no sea el objeto representado, sino solo su representación y, por lo tanto, muy discutible. Haciendo una enorme síntesis, destacaría que alfabetización mediática tiene que ver, sobre todo, con aprender a ser audiencias y ciudadanos en un mundo lleno de pantallas, porque desde estas pantallas se construye en gran parte la ciudadanía hoy. Desde las pantallas y frente a ellas hay que exigir el respeto a nuestros derechos a la comunicación y a la recepción como audiencias múltiples de medios y dispositivos tecnológicos. Como audiencias no nacimos, nos hicimos, pero siempre podemos llegar a ser de otra manera. Este es el principio fundamental que inspira y quiere esfuerzo de educación mediática, informacional y diálogo intercultural. El primer desafío, entonces, es recorrer en dónde estamos y qué somos en términos comunicativos. El segundo desafío es desaprender hábitos de pasividad en la recepción, por ejemplo. Tradicionalmente, la escuela enfatiza el aprender, la alfabetización mediática por aprender y el reaprender como camino para nuevos aprendizajes. Hay que ser pasivos frente a los discursos mediáticos del poder y reaprender a ser activos y críticos para la interlocución, para ser interactivos con equidad en este mundo. La ruta crítica para hacer nuestro guión es pensar cómo pasar de espectadores, pasivos, tímidos y creativos. Transitar de la recepción a la emisión, todo en un escenario mediático desigual donde no todos tenemos derecho a desanimar. El esfuerzo para una cátedra UNESCO como la que estamos inaugurando es enorme. No podemos hacerlo solos, los necesitamos, contamos con su apoyo. Muchas gracias. Hicimos un cambio ligero en el programa, dado que el doctor y el director del programa de alfabetización mediática en la ONU, en la Alianza por las Civilizaciones, que se quedó a medio camino y se tuvo que devolver, no va a estar acá. Él iba a explicar lo que significan estas cátedras en el contexto de la UNESCO y de la ONU en su programa de Alianza para las Civilizaciones. Entonces, vamos a pasar aquí una PowerPoint minimalista para poder poner el contexto de lo que significan las cátedras. Ya lo podemos pasar. Yo voy a comentar muy brevemente las diapositivas que vayan pasando, es simplemente para ponernos en el contexto de lo que son estas cátedras. Aquí ustedes pueden ver mejor las siglas de todo este nombre largo de cátedra UNAOC, UNITWIN. Estas cifras son todo lo que incluye el nombramiento de esta cátedra. A diferencia de otras cátedras, en la Universidad de Guadalajara tenemos otras tres cátedras de este tipo, son para alfabetización mediática e información. En el díptico que les dimos en la carpeta, de dónde están situadas las cátedras, en diferencia de las otras cátedras UNESCO clásicas, se designan de poner una cátedra en cada región o civilización para posibilitar el diálogo de académicos, como son las otras cátedras UNESCO clásicas. Hay que se tiene, hay un anuario y se tiene una… desde todas las cátedras instaladas, la cátedra de la UNESCO fue la octava, solamente 20 cátedras en el mundo de alfabetización mediática e informacional. Y voy a leerles un par de párrafos que me es importante para la explicación de lo que son estas cátedras. Tenemos un año desde que fuimos, nos asignó la cátedra, les leo el párrafo del… el señor Goy Berger, que dijo, la UNESCO está muy agradecida con su interés en tener esta cátedra de alfabetización mediática e informacional y después de haber analizado el proyecto de la Universidad de Guadalajara, nos complace decir que hubo consenso en aceptar a la Universidad de Guadalajara como miembro de número en la red de instituciones a favor de la alfabetización mediática e informacional. Después tenemos este correo hoy del director general de Relaciones Internacionales de la CEP y de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, que dice, me refiero a su amable invitación para participar en la ceremonia con motivo de la inauguración de la cátedra UNESCO para la alfabetización mediática e informacional y diálogo intercultural, que se llevará a cabo hoy, 20 de noviembre de 2015, en Guadalajara, Jalisco. A este respecto, informo a ustedes que debido a compromisos inherentes a mi camino me fue posible asistir a este importante evento. Por lo anterior, mucho agradeceré compartir los resultados de sus actividades, deseándoles el mayor de los éxitos para su óptimo desarrollo. Aprovecho la ocasión para enviarles saludos cordiales. Doctor Benito Mirón López, secretario general de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. Y, finalmente, esta misma dirección de cooperación con la UNESCO fue la que dio el respaldo para que nosotros, como universidad, fuéramos designados. Y les leo el párrafo de la entonces embajadora Socorro Rovirosa, que les informo que esta comisión se complace en extender su apoyo en el trabajo académico desarrollado por la Universidad de Guadalajara a través de las cátedras UNESCO ya existentes, pero liderazgo de la juventud y la cátedra Igualdad y no discriminación. Estas son las otras tres cátedras. Trabajos de investigación acordes con los principios de dicha organización. Asimismo, la Cámara de la Universidad de Guadalajara en materia de comunicaciones, por lo que será muy relevante y garantiza el cumplimiento de la red de Alianza para las Civilizaciones en su programa de alfabetización mediática e información. Firma la embajadora Socorro Rovirosa. Bueno, estas son, simplemente quise compartirles los oficios y los... ...en su momento, hace un año, por lo que ya estaba esta cátedra. Tiene mucho gusto poder hoy, este 20 de noviembre, instalarla e inaugurarla con los a todos ustedes. Nuevamente, mi agradecimiento y vamos a continuar con las intervenciones de los compañeros del presidio. A continuación, escucharemos las palabras de la maestra Adriana Labardini. Muy buenos días a todos, honorables miembros del presidio. Hoy se viste de gala la Universidad de Guadalajara y se da inicio a una etapa prometedora para las audiencias mediáticas de México. Agradezco y celebro ser testigo y partícipe de este trascendente hito de esta puesta en escena y desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en nombre de su presidente, Gabriel Contreras, de la ingeniera María Lizárraga, aquí presente, y en el mío, agradezco a la Universidad de Guadalajara, rector del Colegio de Ciencias Sociales y desde luego al doctor Guillermo, ser reconocidos con la cátedra UNESCO-MILID para detonar la alfabetización mediática, distinción y una responsabilidad de alta envergadura que no podría tener mejor casa, y mejor director que el doctor Guillermo Orozco. La cátedra UNESCO tiene el potencial y referencia en el futuro de la comunicación e información de los medios hacia la formación de audiencias participativas e incluso, por qué no, con las tecnologías digitales de contenidos. y más aún, ser punta de lanza hacia una cultura de respeto y ejercicio de derechos a la pluralidad y a la educación, así como de respeto y ejercicio de los derechos de la infancia y los intereses superiores de los menores tan olvidados por los medios. El grado de evolución y bienestar de la sociedad en un estado de derecho, como el que es y debe ser México, no se mide solamente para la económica. En un estado de derecho, y el nuestro lo es, y en una sociedad civilizada, el grado de respeto y ejercicio de los derechos individuales y colectivos son indicadores clave del bienestar social. Todo ello requiere de educación continua. Desde hace algunos años, México se ha incorporado a este paradigma y por lo mismo se han generado importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Bajo este paradigma es que se realizara la reforma constitucional de junio de 2013, justamente en materia de derechos de acceso a la infeaspresión, competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Este es un cambio fundamental para la protección y promoción de estos derechos, pero tenemos que reconocer que dar vida en la vida diaria a esos derechos en México requiere crear una estructura, un ecosistema de medios que escuchen e incluyen y de audiencias que hablen y propongan y para lo mismo es imprescindible la concientización y la alfabetización mediática y multiplataforma de las audiencias en esta era digital. La educación es el eje rector para detonar el pleno ejercicio de los derechos. Recordemos las décadas que ha llevado en México la privatización y educación por ejemplo de los consumidores tanto para el ejercicio de sus derechos como también para asumir compromisos hacia un consumo y justo y aprendamos de ese proceso también en la educación de las audiencias importantes por las implicaciones mucho más que van mucho más allá que el consumo. Las audiencias cada vez más empiezan a más temprana edad a absorber contenidos sonoros y audiovisuales requieren hoy más que nunca una educación conocer, ejercer y exigir desde muy temprana edad para analizar en forma crítica la información, las opiniones, la desinformación para que puedan darles su justo valor y replicar, contestar, proponer u objetar. Ello incluye crear una mediática tiene un papel central en esta tarea. El empoderamiento es de este tipo de antes para fomentar el acceso equitativo a la información y al con de internalización y correlación de información de procesos que las neurociencias conocen muy bien. Poner un énfasis en la alfabetización. digital con multiprogramación con medios también o plataformas no lineales y en el que ese pre-porciento del tráfico que se cursa en las redes de banda ancha sean contenidos audiovisuales y simples datos o mensajes de texto sino que pronósticos que muy atinadamente ha hecho la empresa Cisco prevén que el 70% del tráfico sean contenidos audiovisuales dentro de cinco años. Impulsar la alfabetización es indispensable y desde mi opinión y la opinión de muchos expertos responsabilidad de las autoridades de educación básica media y superior de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia el Instituto Nacional de la Educación la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Gobernación que tiene un papel que esperamos desempeñe pero también de los propios medios radiodifusores de televisión de paga de la prensa y medios en línea y hoy nos da un ejemplo muy impactante la Universidad de Guadalajara que pone el ejemplo y toma el liderazgo de esta tarea fundamental y no podemos de ninguna manera dejarla sola en su realización reconocer el papel fundamental de la información y los medios en la vida cotidiana y por lo tanto reconocer que los derechos de las audiencias son la de la libertad de expresión he oído en mi actual cargo por concesionarios o permisionarios decir que los derechos de las audiencias la defensoría el asumir una posición aparte de audiencias podría ser limitante de la libertad de expresión nada de la libertad de expresión tiene estas dos dimensiones y perdón son tres conforme al artículo de expresión haciendo hincapié en tres verbos el derecho de transmitir información el derecho de buscar información y el derecho de recibir información y contenidos así que es un derecho de dos haciendo hincapié en la importancia que tiene la alfabetización mediática e informacional no me queda que agradecer perdón no me queda más que celebrar también agradecer la insigiada cátedra que sin duda no pudo estar en mejores manos que la del doctor Guillermo moralismo impresionantes y arropado por esta casa de estudios en donde importantes proyectos están solos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones los acompañe convenga para su rotundo éxito y para sembrar en la sociedad este espíritu y cultura de análisis creativo igualmente enriquecedor para los medios de este día de conmemoración de nuestra revolución mexicana comencemos una nueva forma de revolución de la información de la cultura del respeto y el ejercicio de los derechos muchas gracias acto seguido escucharemos la intervención de la doctora Silvia Schmelkes consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa muchas gracias a todos a todas honorables miembros del presidium señor rector señor vicerector señor rector del campus universitario de ciencias sociales y humanidades maestra Adriana Labardini y Guillermo Orozco muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana en este importantísimo evento de la instalación de la cátedra UNESCO UNITWIN y UNAHOC yo quiero decir que desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación celebramos la instauración de esta cátedra sobre alfabetización mediática informacional y diálogo intercultural en esta cátedra se juntan las voluntades de contribuir al cumplimiento de dos derechos fundamentales el derecho y el derecho a una educación de calidad también entendemos que el derecho a la educación como derecho bisagra y constituye por tanto el medio por excelencia para el acceso a la alfabetización la alfabetización mediática e informacional es una exigencia de justicia social la presencia de un sentido y amenaza conocerlo con hacerlo más aún en el futuro en una de las causas fundamentales de la desigualdad que los actores poblacionales accedan a la información de ahí la importancia de que en la Universidad de Guadalajara se provoque a investigar y a formar recursos humanos de alto nivel en este tema y que junte para ello voluntades en muchas instancias internacionales y nacionales con alto impacto en las decisiones de política educativa en el programa global Unitwin que hermana universidades con propósitos comunes que el marco de este esfuerzo sea uno de diálogo intercultural en efecto la comunicación en nuestros días es unidad en la medida en que nos presenta en tiempo real lo que ocurre en el mundo en contextos este contacto con las realidades diversas del país y del mundo provoca en la humanidad la conciencia es única y nos cuestiona profundamente sobre si acaso nuestra cultura sea la mejor como muchos han llegado de la socialización informal y también de la formación escolarizada la información mediática es un instrumento si aprendemos a utilizarla y consumirla críticamente para ir construyendo las bases de una intervención intercultural en un país en un país como México multicultural como es en el que coexisten diversas culturas de respeto y de aprendizaje sino de dominación y exclusión permite pensar en que se hacienda esta realidad y de ir construyendo un país en el que podamos transitar de esta culturalidad a unas naturales que se den desde planos de igualdad se basen en el respeto y respetadoras desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación asumimos que la alfabetización informacional debe convertir un objetivo de la educación nacional como ya lo es al menos en el discurso el enfoque intercultural asumimos que estos conceptos deben formar parte de la definición de una educación de calidad y por lo mismo deben ser concebidas como un derecho también consideramos que ello supone muchas cosas el acceso equitativo a los instrumentos digitales en el acceso a la información pero sobre todo el desarrollo de las habilidades fundamentales tanto para acceder como para producir información como la criticidad necesaria para permitir que el consumo y la producción informacional y mediática sea consciente esto sin duda es algo novedoso en nuestro país habrá que ir construyendo los marcos de referencia que permitan desarrollar instrumentos de evaluación nos acerquen primero a diagnosticar y más adelante a verificar los avances en el logro de la alfabetización mediática en ello la cátedra UNESCO MILID será un apoyo imprescindible felicito a las autoridades de la Universidad de Guadalajara y en particular al departamento de estudios de la comunicación social así como a todos los aliados por haber llegado a la concreción de un proyecto que sin duda será de alto impacto para nuestro país muchas gracias escuchemos ahora el mensaje y declaratorio inaugural a cargo del maestro Iscoa Tonatiuh Bravo Padilla de la educación estimada señor jefe del departamento de estudios de la comunicación social y director de esta cátedra rector registrar de ciencias sociales y humanidades de nuestra casa de estudio estimadas coordinadoras de las cátedras UNESCO de equidad y género y de igualdad y no discriminación andaba buscando al de la juventud pero creo que no lo veo este distinguidos ponentes y participantes de esta cátedra estimados académicos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara e invitados de otras instituciones que nos acompañan constituye un particular motivo de satisfacción saludarlos en este acto de inicio de actividades de la cátedra UNESCO de alfa formacional y diálogo intercultural MILIT por sus siglas en inglés a cargo de esta casa de estudio esta ya se ha dicho tiene como propósito reflexionar y dialogar sobre los desafíos que representa la alfabetización múltiple sus perspectivas con respecto a la formación de ciudadanos en un contexto global de utilización no siempre equitativa de comunicación y dispositivos digitales es importante mencionar que esta es una de las cuatro cátedras UNESCO con las que cuyo objetivo es mejorar la investigación la capacitación y difusión de temas enfocado al particular como ya lo explicó el doctor Guillermo esta cátedra es una de las 16 cátedras MILIT que hay en todo el mundo un particular compromiso para nuestra alma mater hago propicia la ocasión para destacar tanto en esta ceremonia los trabajos de la comisionada presidenta del instituto nacional para la evaluación de la educación nuestra amiga la doctora Silvia Esmelquez así también como la comisionada del instituto federal de telecomunicaciones la maestra Adriana Adriana Lamardini así como a estas dos instituciones han otorgado al proyecto de la cátedra que hoy inauguramos desde luego también agradecer al plianza de las civilizaciones de la ONU en particular a su director quien ya fueron comentados aquí no nos pudo acompañar esta mañana la jornada de mesas de trabajo que se realizará el día de hoy constituye contribuye con el objetivo de buscar estrategias de intervención pedagógica en distintos niveles educativos que impacten positivamente en el conocimiento y la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos de acceso a la información y a la libre utilización de las herramientas tecnológicas aquí haré una reflexión sobre la parte algunas de las intervenciones que hicieron y que relacionadas precisamente con esta estructura de nuevos derechos o tercera generación de derechos constitucionales que tienen múltiples orígenes pero que particularmente tienen una arista digna de mencionar que es precisamente la sociedad de la información una sociedad de la cual han hablado los grandes teóricos y por cierto algunos de ellos reconocidos por la institución Castells como es el caso de Barbero y de algunos otros más los cuales se han referido justamente a que en la sociedad de la información y el conocimiento no solamente cambia el paradigma o se ve impactado el paradigma productivo sino también el paradigma organizacional y la relación de los individuos con las sociedades y la forma en como las sociedades crean conciencia comunicación y transmisión de valores y en ese sentido pues la universidad también se ve afectada no menos no solamente por lo que tiene que transformar en su quehacer académico también en las en las que lo debe hacer y por supuesto se requiere la alfabetización mediática informacional que esta cátedra impulsa en un escenario latinoamericano cada vez más mediatizado más mediático y que demandan mecanismos de interlocución incluyentes y equitativos tanto para el acceso a los dispositivos electrónicos como a la información y el conocimiento reflexionaba sobre si son justamente los estudiantes el motivo principal de nuestro esfuerzo y aquí diría yo que como son nativos digitales más bien el enfoque también debería incluirnos a los profesores a los directivos que no somos nativos digitales y que justamente para poder entablar una relación con las nuevas generaciones lo requerimos de manera significativa se ha hecho aquí alusión a que hoy es 20 de noviembre el día que se festeja la revolución mexicana y justamente el 20 de noviembre dio lugar a otro hecho histórico digno de comentarse que es la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de ella emanó el Estado social el Estado que permite dotar de garantías al mexicano por el simplemente hecho de serlo es un Estado social que obliga al Estado el respaldo y la base real que materialice esos derechos en la práctica de los derechos de la salud estamos hablando de los derechos de la educación y de otra multiplicidad de derechos más que a veces vemos que se busca cambiar o menoscabar las bases que debe tener el Estado social para poder cumplir a la sociedad y es bueno mencionarlo porque entre el tránsito de los derechos constitucionales a derechos humanos y a lo que denominamos derechos de tercera generación al haber incorporado entre los primeros artículos de la Constitución el derecho al acceso a la información de manera tal que esto para hacerlo realidad justamente las condiciones materiales por un lado y por otro lado las condiciones de transformación de lo que hacen las comunicaciones de los derechos derivados de todo eso y bueno déjenme decirles a ustedes por un lado para poder materializar estos derechos quiere la conectividad si no hay conectividad de entrada no se cumple el precepto material y la Universidad de Guadalajara el privilegio de ir tras la búsqueda de este propósito y la funge como instancia coordinadora nacional del proyecto México Conectado este proyecto busca incrementar de manera significativa el acceso a internet y a las tecnologías de la información y la comunicación de todo el país tenemos una brecha para variar como país de acceso al internet es deficitaria ya en ese sentido comparado con otras economías desarrolladas ahora solamente una tercera acceder y tenemos y tenemos que llegar cuando menos a los dos tercios a seis de cada diez para que estos derechos constitucionales puedan tener visos de materialización y por otro lado esto que estamos hablando en instituciones públicas de educación superior como una de ellas estamos ante el reto de crear y ofrecer alternativas de formación ante la persistencia de esa brecha digital entre sectores de un mismo país entre naciones entre culturas y civilizaciones con la consiguiente desigualdad y exclusión que esto conlleva en un mundo cada vez más polarizado y también caracterizado por violencia o conflictos con esta catra unesco auspiciada también por la alianza de civilizaciones la una y el programa de hermanamiento e interconexión de universidades la universidad de guadalajara busca fomentar la adecuada utilización de los dispositivos multipantallas así como impulsar el desarrollo de medios de comunicación libres plurales e independientes y transponer las barreras culturales para mantener un diálogo integral constructivo y de cooperación entre universidades e instituciones dedicadas al estudio de la comunicación y la información la cátedra mil asimismo se propone promover la investigación y el desarrollo de iniciativas de alfabetización informacional que refuercen la participación ciudadana en los diversos medios de comunicación ante pues lo que es una realidad en todos los países pero más particularmente en México que es justamente la generación de poderes demasiado grandes a veces atrevidamente les decimos poderes fácticos y no nos faltan elementos para decir el poder ciudadano que haga contrapeso a ello y las instituciones de educación superior debemos de promover no solamente los centros sino el recurso humano preparado a través de las maestrías y los doctorados que tienen que ver con ello y a través justamente de ofrecer alternativas como institución a estos fenómenos de particular importancia la colaboración interinstitucional así como la investigación interdisciplinaria de esfuerzos y saberes que concreten propuestas que consideren tanto las herramientas tecnológicas los contenidos y los medios tomemos en cuenta que hoy en día los procesos de comunicación se vinculan con lo que hacer cotidiano a lo que están haciendo diariamente y el disfrute o la relación con el justamente para el que hacer de cada uno de los ciudadanos desde el punto de vista de la universidad es un dato les diría todo hicimos una encuesta entre los estudiantes y les preguntamos a los estudiantes cuánto tiempo utilizan para leer más es decir si lo hacen a través de los medios de comunicación de los teléfonos etcétera o lo hacen a través de los libros y ya sabrán ustedes es decir conservadoramente la respuesta de los jóvenes es que dos tercios de su tiempo de lectura y sólo un tercio lo sería a los otros yo me temo que es mayor y que fueron un poquito conservadores estaba preguntando esto entonces esto nos da una idea de la importancia que tiene como lo señaló en alguna ocasión el doctor Guillermo Orozco quien es académico de nuestra institución y director de esta cátedra nada se logra desde la UD que no existe una sola manera de ser usuario de las tecnologías pues todo depende de las herramientas los momentos las destrezas hay en torno a este tema bueno ustedes han visto como hay países que han pretendido restringir el tema que rompió las barreras de los estados no solamente en la manera de comunicación una iniciativa que no es menor y que intenta aglutinar y a otros países alrededor ellos sacaron un estudio que los lleva a determinar empresas particularmente de California pero de todos los Estados Unidos en torno al establecimiento de la comunicación digital por internet etcétera estamos hablando de Google y de todas las demás y bueno la comunicación está congregando más del 90% a través de los servidores ubicados justamente en estos lugares en estos espacios y ellos permitan hacer contrapeso a esto que ellos llaman una excesiva concentración alrededor sin embargo como ustedes lo saben también hay una lucha tecnológica que se libra contra ese tipo de pretensiones de control de que sea lo más libre la circulación posible y que más bien sea el criterio del ciudadano el criterio en fin es verdaderamente un motivo de verdadero interés de lo que está pasando y de lo que que felicitar la verdad ha sido un trabajo muy muy importante que ha hecho el doctor Guillermo Orozco él aquí describió algunas cosas ha sido el motor de esta incorporación de nuestra universidad a esta red mundial lo cual lo celebramos contribuye de decir que la universidad siga avanzando en la materia de la internacionalización pero que además ponga las iniciativas de las otras cátedras que forman parte de esa red y que las vimos ahí en el mapamundi iniciativas de allá las pueda traer aquí y las iniciativas de aquí puedan estar conectadas mundialmente él ha sido desde un principio el arquitecto de que la universidad pueda hacerlo y pues Guillermo no tenemos este trabajo que ha hecho a través del departamento y por iniciativa como investigador nacional y académico de esta área y también pues felicito al centro universitario de ciencias sociales a su rector por el trabajo realizado y desde luego el sistema de un sistema de radio televisión y cinematografía también estarán involucrados y algunos otros centros universitarios de la red que tienen las licenciaturas en periodismo con la comunicación y el tema de tal manera que nuestra felicitación vamos al momento inaugural y si no tienen inconveniente nos ponemos de pie siendo las 12 10 del día 20 de noviembre de 2003 la info Enrique Díaz de León me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos de la Cámara de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural Milit por sus siglas en inglés conceden la Universidad de Guadalajara esperando logre académica de todos ustedes y sus participantes muchísimas felicidades bienvenidos de nuevo únicamente nos resta agradecer a las autoridades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos su breve receso para dar principio con la primera mesa de esta cátedra alfabeto suplicamos a todos los presentes permanecer en sus lugares para iniciar lo más pronto posible que nos acompañan